El gran clásico extremeño contra el Mérida con un solitario gol de Alex Corredera que le da tres puntos muy importantes. Te lo contamos aquí en el Descuento Blanquinegro en un lunes muy futbolero. Y ya estamos aquí en este Descuento Blanquinegro, ahora sí, vamos a ver, a analizar y a debatir lo que fue esta victoria del Club Deportivo Gadajoz por un gol a cero ante el Mérida en este derbi, en este clásico extremeño. Vamos a tener protagonistas, vamos a tener tertulianos, pero antes de todo vamos a tener el resumen de este encuentro, las imágenes de los 90 minutos muy intensos. A pesar de que hubo solo un solo gol, hubo mucho más que contar, mucha tela que cortar entre estos dos equipos que se tenían muchas, muchas ganas. Esteves en rueda de prensa repitió en varias ocasiones lo de tres meses y un día y justo ese tiempo pasó desde el último enfrentamiento que el Mérida le ganó al Club Deportivo Gadajoz por lo que el equipo blanquinegro tenía ganas de revancha. Y ahí vemos ya imágenes del partido en este nuevo Ibero que presentó un aspecto bastante notable de público para lo que son las circunstancias sanitarias. Ya vemos ahí a Tomás Sánchez jugar con Dani Aquino intentando penetrar esa defensa muy compenetrada del Mérida. Nuevamente acción por la banda izquierda en la que ahí César acaba haciendo falta al jugador rival. Aquí nuevamente Dani Aquino con Otegi, el Badajoz que lo seguía intentando, ahora por banda derecha. No vio rematador, ahí lo intentaba, pero Javi Montoya el meta del Mérida se hizo con ese balón. Hubo una nueva falta, muchas amarillas, muchas infracciones en las que vemos en este partido. Un Mérida que hizo un planteamiento muy similar al del Talavera en el anterior encuentro en el Nuevo Ibero. Intenso defensivamente y parar al Badajoz por lo civil o lo criminal a base de faltas. Ahí vemos nuevamente Jesús Clemente, balón atrás, no consiguió contactar con ninguno de sus compañeros que vestían la blanca y negra. Ahí era también Concha el que lo intentaba, un club deportivo Badajoz. Que, bueno, pues en esa acción Dani Aquino, Alex Corredera y por bajo supera a Javi Montoya en el minuto 26. El único tanto del partido lo celebró por todo lo grande. Un Alex Corredera que perdió el pelo pero no perdió la fuerza con ese gol superando por bajo con una buena baniobra. No en vano esa misma semana el Badajoz en ese concurso de la batalla del CM ponía de protagonista a Alex Corredera con ese título de el mago del Badajoz. Y el mago sacó la varita y puso el gol. Aquí seguimos viendo jugadas. Tomás Sánchez ahora era el que era obstruido en su trayectoria. Nuevamente Jesús Clemente, Dani Fernández mejor dicho, que era el protagonista de esa jugada. Dani Fernández que ya en el partido de ida pues pudo ser objeto de penalti. Aquí pasó algo similar, otra nueva acción y esto ya es la segunda mitad. Vemos que muchas interrupciones, mucho chocarse con la defensa y mucho chocarse también contra el Mérida porque los jugadores romanos también chocaban bastante. El equipo de Undani Mori que dirigió su último encuentro como entrenador del Mérida. Después del encuentro fue destituido el Mérida que lo siguió intentando. Tuvo más presencia ofensiva el equipo emeritense en la segunda mitad. Aquí otra acción en falta sobre Alex Corredera. Lo va a intentar también ahí el Mérida desde fuera. Chocó ahora con Quique Rollo. Centro desde la derecha y el remate que se marcha alto. Aquí lo iba a intentar nuevamente Chirrimonje. Se marcha el remate fuera del marco. Dani Fernández que apuró ese centro hasta la línea de fondo. Tampoco pudo acabar en gol. Lo siguió intentando el Mérida. Nuevo lanzamiento desde fuera. Dani Fernández ahora lo intentaba por la derecha. Vemos que las llegadas del Badajoz no tenían tanto peligro como en la primera mitad. Y sin embargo el Mérida sí que de manera pauladina fue acumulando llegadas a la portería de Quique Rollo. Alex Corredera otra vez. No consiguió centrar ese remate para hacer lo que hubiera sido su segundo gol. Espaldiña ahí de Dani Aquino. Y otra nueva falta. Ya hemos perdido la cuenta sobre Alex Corredera. Ahí otra nueva acción. Cae al suelo ahí el jugador del Club Deportivo Badajoz. Y es en este córner donde también va a tener que intervenir Quique Rollo evitando el tanto. Aquí otra más sobre Dani Aquino. Ya digo, mucha intensidad defensiva. Javi Zarzo que lo intenta. Se choca con Quique Rollo. Inspirado también el guardameta que no tuvo que intervenir mucho pero sí que tuvo que hacerlo de manera providencial. Y el Club Deportivo Badajoz. Aquí otra falta más sobre Guzmán Casaseca. Quien va a ser el protagonista de hoy. El capitán del Club Deportivo Badajoz en este descuento blanquinegro. Gorka Santamaría. Ahí también viéndose las caras. Y aquí otra de las acciones del partido. Quique Rollo y el susto que hay en esa acción que a punto estuvo de ver el gol del empate en Mérida de rebote. Y es que todos los goles se valen. Y con esta victoria el Club Deportivo Badajoz sumó esta victoria. Ahora vamos a ver el resto de resultados. Además de ese Badajoz 1-1 Mérida 0. También se disputaron en esta decimoséptima jornada la penúltima de la primera fase. En este subgrupo B del grupo quinto. El Villarrobledo 1-1 Villanovense 2. Extremadura 2-1 Melilla. Talavera 3-0 Villarrubia. Y Don Benito 2-1 Yugo Socoellamos. En la clasificación líder. Esto no es novedad. Club Deportivo Badajoz 38 puntos. 10 más que el Extremadura que ya certifica su presencia en la segunda B-Pro. Porque el tercero y el cuarto Villanovense y Talavera que tienen los dos 26 puntos. Se enfrentarán en la última jornada. Y pues decidirán esa tercera plaza probablemente. A la espera también está el Don Benito. Quinto clasificado 24 puntos. El Mérida que se puede meter en un lío. Que de hecho ya se ha metido tras las dos últimas derrotas. Tiene 23 puntos y está ahora mismo cerrando esos puestos de pelea por la segunda B-Pro. Y está a las puertas del puesto de lucha por la permanencia. Que es el que ocupa ahora mismo el Melilla con los mismos puntos que el Mérida. Aunque se jugará el PAN ante el Badajoz en la última jornada. 17 puntos tiene el Villarrubia que ya va a pelear de todas todas por la permanencia. Al igual que el Yugo Socuellamos que tiene 16. Y el Villarobledo que es colista con 7 puntos. Esto es lo que da de sí esta clasificación del grupo 5B. Autofrenos Extremadura. Recambios y accesorios para el automóvil. Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz. ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persionas y mosquiteras. Mamparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook. Persionas Badajoz. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi techo y la venerara. Si encontrara la estrella que me encamino maludada. Suscríbete a Footers por un pago único de sólo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de 2ª B y 3ª División. Apoya a tu equipo hasta el final. Sólo en Footers. ¡Suscríbete a Footers! Tu vehículo es una de esas cosas que siempre he hablado muy bien y mucho de ti. Por eso es importante tenerlo con un buen acabado y bien bonito siempre. En Talleres Zambrano se preocupan de eso. Están aquí al lado, en la Barrera de Lleras, en la calle El Tilo número 13. Te reparan arañazos, te reparan bollos y te dejan el coche como si lo acabaras de sacar del concesionario. Así que ya sabes, tu taller de confianza en Talleres Zambrano. ¡Suscríbete a Footers! Buenas noches, muy bien. David Copito, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar poco a poco. Ya tenemos imágenes aquí de lo que fue esa victoria de ayer. Victoria muy importante, partido muy sufrido. Si quieres empezamos por ti, Cholo, le costó mucho. Siempre cuestan estos partidos, pero ayer hubo que sufrir, sobre todo en la segunda parte. Sí, ya de buenas sabemos que un derbi siempre es un derbi. Me partía el Club Deportivo de Badajoz como favorito y más jugando en casa y más ante su afición. Pero un derbi siempre, aunque haya muchas diferencias entre equipos, pero al final las fuerzas se igualan. Y la verdad es que costó mucho. He sido metiendo un primer gol relativamente pronto, que el rival, que el Mérida, se abrió un poco y que a la contra pudo haber metido algún gol, algún gol más. Y haber no sufrido tanto al final del partido. Pero bueno, como te digo, los derbi son así y lo importante es que acabo con la victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo viste el partido? ¿Qué te pareció el Badajoz? También el Mérida que venía con muchas urgencias y al final estás en una situación delicada. Sí, bueno, la verdad es que un partido, al principio yo creo que la primera parte del Badajoz dominó bastante. El partido parecía que después del gol y lo que se jugaba el Mérida iba a tener más espacio y yo creo que a la contra el Badajoz con los jugadores que tiene iba a matar pronto el partido. Pero bueno, yo creo que la segunda parte fue un poco más pareja y en algún momento parecía que el Mérida estaba chuchando. Y bueno, al final los derbis sabemos que son partidos muy complicados de jugar y cualquier jugada te puede penalizar. Pero bueno, al final yo creo que lo importante era sacar los tres puntos y ya está y así fue, ¿no? Un Badajoz que repitió dibujo del que tuvo con el Extremadura con esos tres por medio, con Sergi Maestre, Corredera y Otegi sacrificando un jugador en punta. Solo salió con Aquino, que si bien no es un nueve referencias, un delantero y un segundo nueve que también tiene mucho gol, ¿quería protagonismo por el medio Esteve en este partido? Sí, y se vio también que el planteamiento del equipo rival también quería meter mucha gente por medio. En el partido de la primera vuelta, que el partido fue muy disputado y querían ganar o querían obtener superioridad ahí para ser más competitivos. Para luego, bueno, pues que no se hubieran sorprendido en ninguna contra, por eso fue un partido bastante trabajado ahí y que luego tuvieran más llegada. Querían un partido de intentar tener mayor control, sobre todo que no pudieran sorprender al Badajoz para meter algún gol. Porque luego, si ese equipo se encierra, hubiera sido mucho más complicado poder abrir el marcado. Entonces yo creo que ambos planteamientos, ambos entrenadores, quisieron igualar las fuerzas por dentro y luego intentar salir al contra y conseguir llegar. Y ante la diferencia de calidad del Badajoz podía resolver el partido y meter algún gol más. Y no acabar como acabó, sufriendo un poquito al final del partido. Si bien es cierto que, como decíamos, sacrificas un punta como habitualmente viene siendo Gorka, das más libertad a dos hombres como Corredera y Aquino, que ahí se ven en el gol, como se asocian. Es quizá también lo que premia el dibujo de Estevez. Sí, al final yo creo que cualquiera que juegue ahora mismo en el Badajoz, yo creo que va a funcionar. Aunque aquí no sea un punta de referencia o un punta diferente, como puede ser Gorka o puede ser Forgal, yo creo que tiene tan buen equipo que no lo nota. Al final aquí no creo que un futbolista, que aunque como dicen, no sea el típico 9 de referencia y tal, pero descarga muy bien. Ayer toda la jugada le daba muy buena salida y luego por detrás tiene tres jugadores que yo creo que son de lo mejor de la categoría y al final, pues bueno, yo creo que la calidad que tiene el Badajoz, aún no haciendo grandes partidos últimamente, lo saca porque ya digo, el equipo va muy bien. Tú que has vivido el derbi también un poco en los dos bandos, aunque sea una circunstancia extraña, con una liga muy diferente, con fase 1, fase 2, bueno, un derbi al final siempre gusta ganarlo y al que pierde le deja muy fastidiado. Siempre es ese doble polo el que deja estos partidos. Sí, la verdad que un derbi, bueno, ya digo, siempre que toca vivirlo, pues es bonito y a la vez, pues bueno, quedas a tu rival tocado. Sabemos que es verdad que la situación en Almería va a ser difícil porque solamente queda una jornada. Ya tiene que depender de terceros porque incluso la última jornada puede ser que lucha hasta por no descender, porque tiene que ganar, si no me equivoco, al Villarrobledo, tiene que depender de Melilla, tiene que depender de tal y bueno, el Badajoz tenía ya los deberes hechos, aunque con esta liga un poco rara, cada partido ya no es como antes, que ya estoy clasificado para los play-offs, ahora ya me relajo, sin embargo ahora todos los tres puntos son muy importantes para la segunda fase. Entonces, bueno, la verdad es que tiene que seguir sumando porque es muy importante. Aunque sea la respuesta, ¿cuánto echáis de menos estos partidos? Bueno, un partido de esta gran rivalidad siempre se echan de menos, porque no solamente es el día del partido, sino durante toda la semana lo vas preparando y se va acercando, el lunes, el martes lo vas preparando, luego el jueves, luego ya el viernes, luego ya la preparación del partido, incluso tanto para jugadores, como directivos, como aficionados, ¿no? Cuánta gente se iba allí alrededor del estadio y luego vivirlo, ¿no? Porque como decía Copito Underby, sobre todo el que gana le queda muy, muy, se viene arriba, y el que pierde pues queda tocado y bueno, encima, en este caso, en Mérida no se puede permitir el lujo de quedar tocado, porque, como decía David, aunque no depende de él, pero tiene que seguir, ¿no? Incluso el Badajoz, aunque haya ganado, pero tiene que conseguir otros tres puntos para conseguir el mayor número de puntos posibles en esta liga tan rara o nueva que estamos viviendo, ¿no? Tú también me imagino que, más habiendo jugado, como decíamos, con los dos escudos, bueno, echas en falta, ¿no? Estos partidos los echas de menos. Sí, al final, como no sé qué jugador dijo, que al final un futbolista nunca se retira, ¿no? Al final, siempre recuerdas todos estos partidos, cada vez que toca algún derbi o toca algún partido importante o ves a la gente que has estado hoy hace poco, pues hombre, siempre tienes ese gusanillo de decir, pues mira, podría seguir jugando y seguir y tal, pero es verdad que el tiempo pasa, siempre tienes esos recuerdos, ¿no? De haber podido disputar muchísimos en varias categorías con estos dos equipos, y bueno, la verdad es que aunque la gente de Badajoz siga pensando que el Mérida tienen que hundirlo y tienen que tal, yo sigo pensando que es muy importante que los dos estén siempre ahí, ¿no? Yo creo que se necesita, ¿no? Porque al final, si el Badajoz sube de categoría y el Mérida pierde, yo creo que perdemos un doble enfrentamiento muy bonito, que para la afición y para todos esa rebeldad siempre tiene que existir y yo creo que sería importante que los dos estuvieran siempre ahí, ¿no? Siempre una cosa muy bonita. Si le perdemos ese partido, pues casi que perdemos dos partidos muy importantes durante la temporada, ¿no? Y un partido para el que hubo, entre comillas y entenderme, un lleno en el campo, tal y como están las circunstancias, incluso sin venir gente de Mérida, se echó un poco en falta ese pique entre aficiones, pero también, bueno, gustó ver el nuevo Ibero con ese aspecto. Sí, hombre, el Ibero con aspecto lleno o casi lleno, guardando la distancia de seguridad, siempre gusta verlo. Que no haya venido la afición rival, bueno, pues siempre, bueno, ellos también animan y entre unas y otras, pues siempre se pican siempre que los cánticos sean los correctos, ¿no? Que sabemos que a veces hay cánticos que personalmente a mí no me gustan, pero bueno, que es cierto que la afición rival siempre, o cuando nosotros vamos allí, pues siempre que esté es importante, ¿no? Y ver al Vivero lleno, pues mucho más, ¿no? Que yo creo que le dio el último empujón al equipo para que aguantara esas acometidas en la última hora del Mérida. Eso lo destacó ustedes, que un granito de arena muy importante fue de la afición. ¿Tanto se nota, tanto ayuda, tanto influye este factor? Influye muchísimo, más de lo que la gente se imagina. Yo creo que hasta un 80 o 90%, más de lo que la gente se imagina, ¿no? Porque cuando juegas solo o estás sin público, como que parece que falta algo, ¿no? Pero si estás ahí y toda la gente dándote voces, es como, pues la prueba tienes con ciclistas o con gente que parece que no tienen fuerza, o los atletas, que parece que no, pero el futbolista nota ese aliento, ¿no? Esa gente que te está apoyando, que te da siempre ese plus, que te mantiene siempre al 200% y yo creo que el fútbol sin público no tendría sentido, ¿no? Y ya creo que ayer, lo que digo, los últimos 15-20 minutos se notaba que la afición está empujando muchísimo y ese fue el plus, pero yo creo que necesitó el equipo para mantener la victoria. Hay gente que dice que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Y sí, muchas veces cuando te fallan las fuerzas ese estado de ánimo, que tú vayas a una disputa, a una pelota, que tú la ganes y levantes esa grada, que el público ruja, pues hace que tú te vengas más arriba y que el rival se vea un poco amedrentado, ¿no? Antes sabes que los jugadores están mordiendo porque tienen ese aliento de su grada y es cierto que cuando tú sales a un campo y lo ves con 6, 7, 8 mil personas y que te están animando y al otro equipo le están, pues, pitando o tal, pues también ese nerviosillo y esa presión también le puede tanto, en este caso, a favor nuestra como cuando vas a un campo y te pasa lo contrario. Sí, sí, decía deportivamente el Badajoz salía de una racha quizá más negativa que positiva de cuatro empates, lo hizo también sufriendo al final eso, bueno, también el cortar esa racha contra un equipo, contra el Mérida, con un partido como este, bueno, ese factor también anímico que al Badajoz, bueno, pues le estaba fallando en estos últimos partidos. Sí, pero una prueba más de que la competición está muy reñida y de lo bien que le ha hecho el equipo, sobre todo en la primera parte del año, que viendo la clasificación sacar a día de hoy 10 puntos al segundo y que no es de hoy, sino que hace desde el principio de la temporada está ganando y con solvencia. Claro, ahora te encuentras con cuatro equipos, con cuatro partidos empatados y entonces, bueno, había incluso, yo qué sé, algún poco de nerviosismo, sobre todo para la afición y, bueno, pues, venía día de derbi, ¿no?, que no es un partido más, ¿no?, que las fuerzas se igualan, todo el mundo está motivado y, bueno, sacarlo, como se dice a veces por lo civil o por lo criminal o como sea, era importante, ¿no? Yo creo que a ver si puede ser este punto de inflexión de que coja línea y para todo lo que queda. Sobre todo sabiendo, lo conocéis los dos muy bien, David, lo exigente que es esta afición, muy agradecida cuando gana, pero cuando no gana es muy exigente. Bueno, al final, como siempre dicen, ¿no?, la afición es la que exige porque es la que paga. Al final, dentro de lo que cabe, creo que es una muy buena afición porque sí que es verdad que le gusta ganar, pero también le gusta que la gente lo dé todo. Yo creo que la afición del Badajoz lo bueno que tiene es que, si lo das todo, te lo perdona, es lo bueno que tiene, ¿no?, que exige, pero sabe que a las personas que lo dan todo en el campo, si se falla, te lo pasan, ¿no? No es como otra afición que ellos no solo miran el resultado, también miran lo que la gente se quede en el campo y que lo dé todo. Entonces, yo creo que ya vamos unos años de estar viniendo de ahí abajo con fuerza. Ellos ya quieren meterse cuanto antes en la segunda división y yo creo que este año va a ser el paso claro, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar a charlar aquí fuera de micros. El Badajoz esté mejor, esté peor en el partido. Tiene tal plantilla, tal calidad en sus jugadores que, aunque al partido se le ponga mal, tiene ese punto de diferencia con respecto a otros equipos gracias a esos 15, 16, incluso 17 jugadores que marcan la diferencia. Sí, de hecho, se vio un poco en la segunda parte. Hablaba gente que salió solamente con Aquino arriba, pero luego cuando salió Borca hizo un gran trabajo porque se quedó bastante la pelota. Eso cuando se queda la pelota ha provocado alguna falta. El equipo hace que salga, que coja aire. O sea, también salió por otro cambio, quizá la Jeto, por la banda. O sea, al final, en cualquier momento salió Guzmán, el propio Guzmán, que en este caso, jugador que se la quedó, que le hicieron dos o tres faltas, que le da templanza, que en ese momento también tiene la fuerza suficiente para llegar y meter ese segundo gol, que yo creo que fue lo que intentó buscar el míster. Y es cierto que tiene jugadores 15, 16 muy buenos. Entonces, sacas 3, 4, metes 3, 4, le da refresco. Y sobre todo que partiendo de atrás, está haciendo un buen trabajo en defensa. Tanto los dos centrales como los dos laterales prácticamente lo están jugando todos. Y partiendo de atrás, junto con Quique en la portería, pues de hecho está recibiendo muy pocos goles. Eso le hace que al final tengas 2, 3, 4, una te va a meter seguro. Y es la diferencia de calidad versus los otros rivales. David, tú que estudias mucho la categoría y que la tienes que también seguir. Aunque el Badajoz haya llegado con ciertas dudas, el salir precisamente de esa racha negativa le va a permitir afrontar primero este último partido de primera fase y luego los seis que tiene que jugar en esta segunda fase, van a ser partidos, tanto el de Melilla como los próximos seis, yo creo que ya de otra categoría, que es más tirando a la segunda B Pro que de segunda B. Sí, pero al final yo creo que el grupo de Madrid, yo los conozco bastante bien, que he tenido suerte de verlos bastante. Yo creo que el Badajoz, ahora cuando se ponga a través del mono de trabajo, yo creo que tiene tan buen equipo que al final ya digo que la plantilla que tiene es enorme, la compara yo creo que con casi cualquier plantilla de España y no tiene color. Ahora cuando tenga que jugar con el grupo madrileño, tanto con el Sanse, Real Madrid-Castilla, Inter o Rayo y Majada Onda, que son los que ya les puede tocar, yo creo que si el Badajoz está al nivel que tiene que estar, yo creo que ganando quizás tres partidos, creo que puede estar en la segunda división. Entonces, bueno, hay que sacar también los tres puntos de Melilla, aunque parezca que es el último partido y hay que pensar en la siguiente, es tan importante este último como el primero que juegue es contra la Pro, porque son tres puntos iguales y yo creo que es importantísimo sacar también esos tres puntos. Porque ahora también, después de que te has quitado de encima el peso de esta mala racha que encima le has ganado al derby, ahora puede parecer un momento en el que tiendes un poco a ya lo he soltado, ya me relajo, pero nada más lejos. Sí, pero vamos, el míster no los va a dejar, como decía David, o sea, si, oye, pues mira, tú acabas la competición, empiezas play-offs, pero como los tres puntos son importantes, no van a dar tiempo o pie a que se puedan relajar. El míster buscará también mantener el once o meter algún cambio o hacer alguna prueba, pero con garantías para sacar los tres puntos que, como dice David, luego tienen los enfrentamientos con el otro grupo y a lo mejor ganando tres partidos y algún empate puede ser suficiente para conseguir el objetivo. Aunque quede ese partido de Melilla que, bueno, que tiene viejos conocidos como Jesús Muñoz o Eder Díez, los tenga ahí, también siempre tenemos una mirada a ese Real Madrid-Castilla que a quien conocemos más es a Raúl o a alguno de los jugadores que ha podido tener ahora minutos con un primer equipo muy mermado, que eso también les da mucho lustre. Un Rayo Majadahonda-Dux que no sabemos cuál se va a meter, pero cualquiera de los dos va a ser duro. Y un Sanse que también conoces muy bien. Son equipos también muy distintos entre sí, ¿no? Sí, al final también allí influye también mucho los campos de PCP artificial, también allí en Madrid. Creo que el fútbol es diferente totalmente al grupo andaluz, ¿no? Pero ya te digo que el Badajo va a depender de sí mismo. Ya te digo, si gana, se va con 41, si no me equivoco, y a Melilla. Y con 41 puntos meterte en esta fase yo creo que es una locura, ¿no? Allí va a haber equipos que van a entrar con 33, 34. Date cuenta que son siete puntos de diferencia en un grupo de 18 puntos. Si le sacas siete al segundo o al tercero, yo creo que ya son demasiados puntos. Para hacerlo muy mal, lo tienes que hacer en los play-offs para no prácticamente asegurarte. Está claro que hay que seguir sumando, hay que seguir sumando de tres, pero creo que el Badajoz, si consigue la victoria en Melilla, va a entrar muy favorito para el ascenso. Y ha habido incluso quien ha llegado a decir que, bueno, es que el Badajoz tiene tanta ventaja porque le ha tocado un grupo bastante más asequible. Bueno, tienes ahí el Extremadura, que ha estado en segunda, al Melilla, que ha jugado play-offs, al Villanomense, que también lo ha jugado, y otros equipos que también son complicados. O sea, que eso, yo creo que es un poco un mito. Sí, yo vuelvo a un poco a lo que decía antes. El grupo está muy igualado. De hecho, si ves del Extremadura, ahí se sacan un punto, dos puntos, tres puntos, están muy igualados. Y si te bajas a otros grupos de segunda vez, igual están súper igualados. De hecho, el Marbella, San Fernando, equipos que a priori estaban luchando, el propio deportivo, que viene de bajar, o el Numancia, vienen de bajar de segunda, igual que el Extremadura, están teniendo dificultades para meterse en el acceso directo al ascenso. Con lo cual, yo creo que cualquier grupo está siendo complicado. Y luego, yo creo que también como uno afronta esa parte final de la temporada, en el momento en que te cojas, yo creo que el Badajo ya pasa un poquito esos momentos, porque durante todo el año tienes una etapa buena, luego tienes un momento así, pues más complicado, que a veces sacas los resultados, pero te cuesta mucho y yo creo que ahora otra vez puede apuntar hacia arriba y lo que dice David, compitiendo y sacando esa ventaja previa, puede ser suficiente para conseguir el objetivo. En vuestro caso, dos jugadores que venís aquí en 2012 con la primera piedra puesta, que se empieza de cero, estamos hablando de 2012, y que en 2021 tenga el equipo una posibilidad muy real de estar en el fútbol profesional en menos de una década, ¿qué sensación os produce? Hombre, a mí, por la parte que a mí me toca, bueno, pues contento, porque, bueno, yo estuve solamente de estas décadas, he estado dos años como jugador, que llegué con David, y aunque él quedó pichichi ese año, quedé tercero pichichi, siendo un central, que, bueno, fue un año bonito. El segundo año, pues también fue muy bonito y mi último partido fue en Badajoz, con el ascenso a tercera, frente a la Estrella, que ganamos aquí también, y luego a partir de ahí, pues he tenido cinco años en la parte directiva, y bueno, pues conseguir posicionar el equipo en el último año que yo estuve, en segunda B, en los play-offs de ascenso, segunda A, ya fue un logro importante, y ahora, pues con la nueva entidad, pues como dices, tener en menos de diez años, intentar llegar al fútbol profesional, pues yo creo que se ha hecho muy bien. Tú, por tu parte, como máximo goleador también histórico, como ese primer capitán de esos años también, bueno, verlo también, me imagino que te produce la sensación tan bonita, ¿no? Sí, al final son muchos recuerdos, ¿no? De muchos años, son cinco años desde regional hasta segunda división B, Y al final, pues bueno, es bonito, es bonito porque, al final, es lo que digo, te quedan muchas cosas, muchos recuerdos, muchos años difíciles, muy difíciles los que pasamos, porque al final, ahora ves hasta el campo de fútbol y dices, joe, macho, donde ves el campo, el estadio, todo lo bonito, ¿no? Que como yo digo, ahora se ve todo muy bonito, pero hay que recordar que hace muy poquito estábamos jugando en campos de tierra, pasándolo mal y no teniendo prácticamente ni ropa, ¿no? Entonces, fueron momentos que el Badajoz estaba empezando, estábamos empezando a andar sin prácticamente tener nada y la verdad que lo tienes ahí, ahora un paso de llegar a nivel profesional, pues la verdad que es una satisfacción de haber podido contribuir nuestro granito de arena, ¿no? Porque, y además, concretamente el caso del 9, más allá de que el año Carreño, que hizo un montón de goles, luego se marchó, creo que no ha vuelto a haber un 9 que se quede tantos años marcando tantos goles como fue tu caso, es un puesto también difícil. Hombre, el puesto del 9 es difícil en todas las categorías, ¿no? Es difícil meter goles en cualquier sitio, sea tradicional, sea segunda, sea primera, porque al final cuando un delantero no está bien va afuera y cuando lo hace muy bien es difícil que se quede, es muy difícil que un delantero esté mucho en un equipo porque es una situación muy complicada y muy exigente. Ya en este tramo final que nos queda, el Badajoz ha demostrado muchos motivos por los que creer en ese posible ascenso, con este nuevo formato, van a ser luego solo dos rondas, terceros contra primeros, en fin, ¿qué creéis que necesita o ya creéis que con lo que tiene, manteniendo un poco lo que tiene y teniendo un poco cabeza fría en esos partidos claves debería valerle al Club Deportivo Badajo? Hombre, lo que sí está claro es que defensivamente tiene que ser fuerte como está siendo hasta ahora encaja muy poquitos goles y tiene que ser fuerte y a partir de ahí con la gente en el centro, con la gente de banda que tiene rápida, tiene con calidad, gente más veterana, con los dos delanteros, con los dos o tres delanteros que los va alternando y los está trabajando muy bien, yo creo que debe ser suficiente para conseguir el objetivo. Ahora está, los partidos luego hay que jugarlo, luego pueden venir pues una mala acción de algún jugador, una expulsión, un penalti, algo que el árbitro te pide o una ronda de penaltis como fue el año pasado, con lo cual esto ya es fútbol, pero ahora mismo a día de hoy partiendo bien desde la base hacia una gran portería, defensa y hacia adelante yo creo que puede ser suficiente para conseguirlo, pero el fútbol es fútbol. como le pasó el año pasado en penaltis o como recordaréis después de un año espectacular quedando campeones estuvo a punto de pasar en el partido aquí contra la Ceuchal aquella fase de ascenso que después de una temporada espectacular estuvo a punto de irse todo por la borda en ese partido, al final luego se consiguió el ascenso pero fíjate ese partido, ese detalle. De hecho aquí se perdió uno o dos creo, lo que pasa que allí... Tres, cuatro y uno o dos. Luego ya vino el otro de los santo, de la estrella que luego ya fue más sencillo que esta Ceuchal pero aquí sí que lo pasamos mal. Que es un claro ejemplo de cómo pese a un equipo campeón hecho para triunfar en la categoría no siempre uno más uno son dos en esto del fútbol. Sí, pero bueno yo creo que este año las eliminatorias no están no están creo que tan tan difícil como otros años porque una eliminatoria sí que es partido de 10 vueltas y un mal partido está afuera. Este año al ser puntos y al ser más liguilla creo que en teoría es un poquito más fácil teniendo los puntos que tienes de colchón. Entonces con la afición que esperemos que pueda entrar en el campo y con la base de puntos que tenemos esperemos que que no sea suficiente para conseguir el ascenso. Y bueno ya en este ya sí que sí último tramo final hemos dicho esa buena defensa. ¿Alguna otra clave crees más para llevarse el gato al agua en esta fase? Bueno estos partidos que se jugarán con nuestros rivales son partidos muy parejos por lo cual los detalles de calidad la templanza la tranquilidad la experiencia el no tener prisa el saber competir este tipo de cosas que los entrenadores nos piden en estos partidos yo creo que lo tienen que sacar un equipo joven pero a la vez bastante experto por lo que yo veo de la gente joven que tiene galones que tiene templanza y que espero que no les traicionen los nervios y pueda cometer algún error. Bueno y ese tiempo ya de ir despidiendo este espacio de análisis y de tertulia muchas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros gracias Cholo Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta tertulia y encantado de venir otro día cuando lo necesitéis y muchas gracias David por también estar con nosotros nosotros seguimos en este descuento blanco y negro no se muevan porque tenemos mucho más que contar aquí en Badajoz Directo y en este espacio del Club Deportivo Badajoz no se muevan Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz Talleres Zambrano Centro de reparación de vehículos especializados en mecánica chapa y pintura con el mejor servicio y profesionalidad hemos ampliado nuestras instalaciones Estamos en la barriada de Yera número 13 Badajoz Llámenos al 924 10 11 90 Talleres Zambrano Si yo encontraría la estrella que me guiara yo la metería dentro de mi techo y me averirara si encontraría la estrella que en el camino me alucinara Suscríbete a Footers por un pago único de sólo 24,99 euros podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de Segunda B y Tercera División Apoya a tu equipo Apoya a tu equipo hasta el final sólo en Footers Ahora que ya tenemos a la vuelta de la esquina a la primavera y el buen tiempo es tiempo de ir preocupándose por lo importante poner un toldo instalarlo arreglar el que tienes estropeado eso es posible aquí en Badajoz en un nombre muy sencillo Persianas Badajoz además sin compromiso te presupuestan las ventanas y las persianas además de ese toldo que quieras arreglar ya sabes no te lo pienses Persianas Badajoz aquí en el Polígono en el Nevero tu solución para tener los días más largos Tiempo ya de protagonista en Clave Blanquinegra en este descuento Blanquinegro hoy no es una visita cualquiera no es un personaje cualquiera el que nos acompaña hoy aquí es nada menos que el capitán del Club Deportivo Badajoz aquel que porta ese brazalete Guzmán Casas ¿qué tal? buenas noches lo primero de todo enhorabuena que triunfo más importante ayer que sufrimiento que lucha tuvo que tener el equipo para conseguir unos tres puntos que bueno que pudieron parecer más sencillos de lo que parece porque la primera parte llegaron poco pero hubo que pelear mucho y sufrir mucho sí sabíamos que el derbi iba a ser así un partido que había muchísimo en juego y creo que que fue un partido muy bueno por nuestra parte sí que es verdad que nos hubiera gustado cerrarlo mucho antes porque creo que el equipo podía hacerlo porque había espacio en la segunda parte pero al final ese sufrimiento y esa ayuda que tuvimos por parte de nuestra gente de nuestra afición que en anteriores partidos pues desgraciadamente por esta pandemia no la estábamos teniendo creo que entre todos conseguimos pues esos tres puntos tan importantes y estamos muy contentos el míster incidió mucho en la comparecencia previa al partido me imagino que a vosotros también os hombradería mucho con esa famosa frase de los tres meses y un día fíjate que no habla de revancha no habla de venganza habla mucho de las ganas que teníais de este partido pero sin un término con un término más amable por así decirlo esos tres meses y un día a ver la rivalidad que hay entre el Mérida y el Badajoz la conocemos todos lo que pasó en la ida también y teníamos teníamos muchas ganas porque creo que la situación que se daba en el partido pues ellos se jugaban también muchísimo nosotros también por la situación en la que llegábamos y se daba todo para que el que consiguiera los tres puntos pues no solamente consiguiera esos tres puntos tan importantes sino de cara al futuro sabíamos que nos podía dar muchísimo y creo que va a ser así lo creo firmemente creo que que el partido de ayer no solamente fueron los tres puntos sino como se consiguieron con nuestra gente con nuestra afición creo que tuvimos como te he dicho muchos momentos de poder haber cerrado antes y haber podido igual estar un poquito más tranquilo los minutos finales pero pero estamos muy contentos el míster como tú bien dices no lo recordó durante toda la semana pero no hacía mucha falta porque el equipo era consciente de lo que nos jugábamos y de la rivalidad que hay siempre en un Badajoz Mérida así que estamos muy contentos y y ya pensando en el Melilla porque va a ser muy importante también cerrar la primera fase con una victoria allí en esta liga tan atípica en la que se juegan 10 equipos juegan 10 equipos en vez de 20 habituales tenéis 9 rivales les habéis ganado a todos ya por lo menos una vez ayer fue el último el último que faltaba por ganar lo conseguisteis también sí creo que es una locura lo que está haciendo este equipo desde yo creo desde el primer partido creo que que al principio no no somos conscientes de de todo lo que estamos haciendo sabemos que que todavía no hemos hecho nada porque queda queda lo mejor y y tenemos un objetivo claro que que todos lo sabemos sabemos cuál es y que lo vamos a pelear a muerte como siempre digo pero sí que es verdad que en esta primera fase hay que darle mucho mérito al equipo porque a pesar de de estos cuatro últimos empates antes de este partido sabemos que la trayectoria global era era buena que que al final creo que de los 102 equipos somos el mejor equipo hasta ahora y y hay que seguir porque sabemos que que nos queda un largo camino pero pero en esta primera fase el equipo ha estado muy bien y y queremos como te he dicho antes cerrarlo en Melilla cuando uno es muy de un equipo como como es tu caso fuera de toda duda bueno por por ende casi contra el rival se alegra de que de que pierda como y la acción de ganarle al rival pues conlleva que él pierda pero en este caso además le has se le rompe el proyecto se rompen las las aspiraciones había había ganas de esa de esa vendetta de esa de esa revancha que además ha derivado en esas consecuencias que está teniendo en el Mérida destitución de entrenador que se quede sin jugar esta fase por el ascenso a segunda como que gusta más incluso ganarle al rival así si te dijera que no te mentiría al final yo soy de aquí de Badajoz soy consciente de la rivalidad que hay como te he dicho antes y sabíamos que no eran solamente tres puntos por lo que te he dicho también antes al final el Mérida se jugaba muchísimo un proyecto que sabíamos que le podíamos dar la puntilla porque tienen todavía un partido y pueden si lo ganan igual pueden pelear por luchar a subir a la Liga Pro pero para nosotros también era una final en el sentido de lo que nos podía dar de cara al futuro era ganarle al eterno rival dar un puñetazo encima de la mesa esta semana ha habido ciertas personas que han hablado más de la cuenta también nosotros eso nos ha llegado al vestuario que también nos ha dado ese plus también que muchas veces se necesita en los derbis que escuches que te están insultando que están hablando mal de nuestra gente entonces creo que se juntó todo para que después del partido se celebrara como se celebró que la gente disfrutara como disfrutó y en este caso yo pues igual rompiera en esa alegría de la tensión del partido de los minutos finales de todo y al final bueno lo disfrutamos hoy todavía lo estamos disfrutando y ya mañana pues pensaremos en el primer entrenamiento de la semana para preparar el partido de Melilla que para nosotros también es muy importante un partido que se celebró un 14 de marzo justo un año después que iba a jugar contra el Mérida y no se pudo jugar fue justo la semana que todo empezó el confinamiento el estado de alarma y un año después poder celebrar este triunfo ante este rival es verdad que no con toda la gente pero un estado del campo bastante notable bastante bueno se hubiera firmado hace un año pues sí creo que nos faltaban 7.500 que seguramente hubieran estado ayudándonos en el vivero estarían en sus casas y al final creo que se dio todo el fútbol nos debía la del año pasado porque creo que el año pasado hubiéramos vivido un ambiente en este caso en Mérida muy bonito que ya me acuerdo que había casi 4.000 entradas de gente de Badajoz para ir a Mérida pues bueno hemos tenido que esperar un año para vivir otro derbi apasionante y estamos muy contentos por el resultado y por como se dio todo hasta el momento habéis sido el primer equipo en certificar vuestra presencia en esta nueva categoría la primera de la Real Federación o segunda B Pro como se le vaya a llamar campeones del subgrupo se le gana ahora al Mérida bueno ¿cuál es el siguiente objetivo que os ha marcado? se habla de ascenso pero primero hay que conseguir el playoff sí está claro nosotros desde dentro pues nuestro próximo objetivo es claro es entrar en el playoff y certificar el playoff primero y luego ya intentar quedar primero y luego ya intentar ascender pasito a paso el primero es meterte en el playoff y luego ya pues intentar quedar primero porque creo que nos daría una pequeña ventaja de cara a ese posible playoff te voy a preguntar una maldad pero una una victoria del Melilla le metería un problema al Mérida me imagino que iréis a ganar aún así ¿no? no hombre está claro nosotros el derbi lo jugamos ya ayer conseguimos una victoria muy importante y para nosotros los tres puntos de Melilla son igual de importantes que que los del Mérida porque al final todo cuenta encima está esta segunda fase se acumulan los puntos creo que nosotros vamos a ir a Melilla con con la intención de conseguir los tres puntos porque porque sabemos que nos pueden dar muchísimo de cara al futuro son seis partidos los que vienen a partir de la segunda fase ya será la semana que viene todavía quedan tres de estas importantísimos también los tres puntos de Melilla porque luego vienen ya seguro Sanse y todo un Real Madrid-Castilla que son equipos que han demostrado ser poderosos sobre todo con este Real Madrid-Castilla que ya se le conocía y el Sanse que es la revelación está por ver si es el Rayo Majada Onda o el Dux Internacional ese tercer equipo quiero decir que todos los puntos que se puedan conseguir antes de esta fase pues van a ayudar en una en una segunda fase en la que cada punto se va a vender muy caro Sí, somos conscientes estamos hace tiempo ya siguiendo un poco el grupo de Madrid al final todo suma y como bien dice todos los puntos se acumulan y creo que al final vamos a vivir una segunda fase también muy apasionante con muy buenos equipos ya con menos partidos pero con casi más tensión porque se va acercando lo importante de la temporada y tenemos ganas de que cuando llegue la segunda fase estar preparados tenemos ganas de vivir ambientes con nuestra gente con nuestra afición como ayer y estoy convencido de que va a ser una segunda fase apasionante como te he dicho porque va a haber muy buenos equipos Normalmente cuando los jugadores pasan por aquí me gusta hacer un poco esa radiografía de su paso por el bajo es verdad que tú tienes otra etapa anterior pero concretamente desde tu llegada en el verano de 2017 si mal no recuerdo bueno pues llegas a un equipo recién ascendido siendo un poco bueno pues ese nuevo capitán esa referencia ¿cómo ha cambiado en apenas cuatro años cómo ha cambiado todo ese equipo como que qué subidón ha pegado Sí la verdad es que sí me ha tocado vivir pues de todo en este club en estos cuatro años cuatro años muy intensos desde desde mi primer día aquí pues el club era muy humilde cuando llego era un equipo recién ascendido de tercera división con un presupuesto de los más bajos de la categoría nos salvamos ese primer año y poco a poco el club fue creciendo sí que es verdad que que mi segundo año fue muy duro porque hubo entró en el club unas personas que igual no no entraron como nos hubiera gustado y el club pues vivió momentos duros y desde dentro pues nos aislamos un poco creo que se hizo una temporada increíble jugando playoff y la llegada de Joaquín pues lo cambió todo creo que tenemos que estar agradecidos como digo yo siempre de por vida hacia Joaquín por todo lo que está haciendo por todo lo que ha hecho al final creo que ha cambiado al club por completo nos ha puesto en el mapa como digo yo y siendo un club muy importante de segunda vez a nivel ya de en todos los sentidos y y al final ojalá podamos conseguir que el club vaya creciendo sobre todo como te digo por porque al final Badajoz se merece un club a nivel profesional por todo lo que hemos vivido estos años anteriores que hemos sufrido mucho y ahora nos toca pues vivir lo bonito del fútbol venías justamente de dejar la segunda división después de haber jugado con equipos como Alavés o Las Palmas Valladolid me imagino que no te esperabas en tu llegada aquí hace cuatro años la posibilidad de volver incluso a jugar en segunda si todo sigue como el equipo espera logra el ascenso y a ti me imagino que te gustaría continuar una hipotética temporada en segunda no sé si has hablado algo bueno al final hombre claro que me gustaría lo primero ni en mis mejores sueños pensaba que podía vivir todo lo que estoy viviendo en estos años ha merecido la pena el volver el reencontrarme con mi gente con mi club con mi afición creo que cuando llegué como aposté por un proyecto muy humilde pero pero lo asumía estaba muy ilusionado como lo estoy ahora porque al final creo que ese primer año también lo recuerdo como por momentos muy bonitos creo que fue un año también muy intenso y aunque éramos un club muy humilde vivimos momentos increíbles ese año y luego lo segundo claro que me gustaría ver a mi equipo en segunda división y poder estar sé que que al final la exigencia cada vez es mayor la competencia es mayor uno se prepara para intentar pues alargar este sueño como digo yo lo máximo posible y no no hemos hablado pero no hace falta al final creo que el club me ha demostrado siempre su cariño y esa tranquilidad que supone trabajar en este en este proyecto así que estoy tranquilo estoy centrado en conseguir el objetivo y luego ya se verá lo que pasa hace justo un año vimos esa imagen de capitán Guzmán 2021 ¿será posible verlo antes de que termine el temprano ese capitán Guzmán 2022? no lo sé ya veremos como te digo no me preocupa lo más mínimo tengo la confianza suficiente por parte del club para poder hablar cuando queramos y al final creo que tenemos un objetivo todo muy grande al final eso queda en un segundo plano y lo más importante es centrarse en conseguir el objetivo que creo que es lo que todos soñamos últimos segundos ya se nos acaba el tiempo simplemente te ponemos aquí un altavoz te ponemos una cámara para si quieres lanzar un mensaje de agradecimiento a la afición que me imagino que también tendrás ganas a la afición o a todo componente del club deportivo bajo a quien quieras agradecer tanto el día de ayer como cualquier otra cosa que tengas que agradecer este es un poco el momento nada pues agradezco a toda la afición por siempre el cariño que me muestra el respeto me siento un privilegiado como siempre he dicho y al final que nos sigan ayudando en estos últimos meses tan intensos que vamos a vivir todos desgraciadamente no hemos podido tenerlos cerca este año o esta temporada pero en esta segunda fase van a ser igual de importantes que nosotros y entre todos pues vamos a intentar conseguir nuestro sueño que es el sueño de llevar a al Badajoa a segunda división Guzmán Casaseca capitán del Club Deportivo Bajo muchísimas gracias por estar en este descuento blanquinegro nos vemos muy pronto y seguramente en Liga Smart Bank muchas gracias nosotros seguimos aquí en este descuento blanquinegro hay mucho más que tenemos que hablar del Club Deportivo Bajo así que no os mováis que enseguida estamos aquí Autofrenos Extremadura recambios y accesorios para el automóvil estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoa Talleres Zambrano Centro de reparación de vehículos especializados en mecánica chapa y pintura con el mejor servicio y profesionalidad hemos ampliado nuestras instalaciones estamos en la barriada de Yera número 13 Badajoz llámenos al 924 10 11 90 Talleres Zambrano Si yo encontrara la estrella que me guiara yo la metería dentro de mi techo y me avenirara si encontrara la estrella que en el camino mal lugar se te ha roto la cuerda de la persiana es momento de cambiar tu ventana en Persianas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras mamparas de seguridad anti-covid en cristal te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso llámanos al teléfono 924 27 22 22 encuéntranos en Facebook Persianas Badajoz Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de segunda B y tercera división apoya a tu equipo hasta el final solo en Footers y seguimos hablando del Club Deportivo Badajoz y sí vamos a seguir hablando del derbi contra el Mérida porque aunque ya haya pasado el derbi masculino entre el Club Deportivo Badajoz y Asociación Deportiva Mérida el próximo domingo es el turno del Club Deportivo Badajoz femenino el equipo de Beagalán ahora les toca a ellas se van a enfrentar el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Nuevo Ibero exactamente igual que el masculino pero una semana después contra el que también es el eterno rival entre entidades pues ahora es la versión en primera división nacional femenina tenemos aquí a dos protagonistas de este equipo que dirige Beagalán que se impusieron este pasado fin de semana al Sevilla B por un gol a 4 en tierras hispalenses saludamos en primer lugar a un miembro del cuerpo técnico preparadora física Maite Pérez ¿qué tal? buenas noches y también un integrante de la plantilla de una jugadora Sole Romero ¿qué tal? buenas noches bueno partido que llega también me imagino con muchas ganas porque al final la rivalidad también al final Badajoz y Mérida sea de la categoría que sea están condenados a ser rivales ¿no? sí es un derbi al final es un partido que gusta jugar e independientemente de la categoría hay muchas ganas de partido este domingo me imagino también después de ganarles allí también de hacerlo aquí también ¿no? claro en un encuentro que estuvo allí muy disputado que hubo que sufrir para ganarlo a ver si aquí se ve una victoria un poquito más cómoda ¿no? sí es un partido que sabemos que aunque la posición en la tabla sea diferente los derbis al final los equipos se comprometen se entregan y hay lucha hasta el final y bueno la prueba la tuvimos allí en Mérida que fue un partido muy muy disputado en el que conseguimos los tres puntos pero en Mérida nos puso las cosas muy muy difíciles Mérida que pese a su posición en la tabla sin ir más lejos os hizo un favor este pasado fin de semana de los grandes rascándole puntos al Betis B principal el rival del Club Deportivo Bajos para intentar pelear por ese ascenso no sé cómo bueno en parte os hace un favor el eterno rival claro eso o sea nosotros seguimos peleando cada domingo pero sí que es verdad que todos los puntos que le puedan rascar al Betis nos vienen bien a nosotras entonces bienvenido si es en Mérida pues un detalle también que hemos comentado al principio se juega en este nuevo Ibero se ha jugado allí también algún partido también de carácter más amistoso en aquel trofeo ibérico que ya se jugó con ganas me imagino de volver a este escenario tan emblemático y tan icónico para el Badajoz sí con muchas ganas al final es casa es jugar en casa el estadio tiene unas condiciones increíbles el césped es apetecible para jugar y las chicas están con muchas ganas y bueno todo el equipo tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y poder disfrutar y jugar al fútbol en un escenario como es el Nuevo Ibero y aunque sea con menos gente de la que nos gustaría por el tema de restricciones me imagino que bueno igualmente podrá ir público es un estadio un estadio grande que la gente puede estar separadita con ganas también de estar en ese estadio con tu afición sí claro nosotras como lo que hayas desde que lo sabemos invitando a todo el mundo y demás porque claro nosotros cuando jugamos en San Roque sí que es verdad que está un poco más limitado por el aforo y demás pero bueno este partido tiene que ser para la afición para nosotras y disfrutarlo a tope y bueno ya que tenemos aquí una preparadora física evidentemente las dimensiones son muy diferentes de un campo a otro ¿va a variar en algo esa preparación física para este partido? lo que va a variar principalmente es el lugar de entrenamiento nosotras normalmente entrenamos en San Roque un campo que bueno también han cambiado hace poco tiempo pero esta semana pues tenemos dos entrenamientos en el Nuevo Ibero por un poco lo que comenta el tema de las dimensiones es césped natural nosotras estamos acostumbradas a jugar en césped artificial y aunque bueno todos los campos a los que viajamos cada fin de semana fuera de casa son diferentes al nuestro pero aquí tenemos la oportunidad de entrenar allí y entrenamos un par de días esta semana allí para adaptarnos un poco a esas dimensiones y esa variabilidad que tenemos con el resto de campos como jugadora me imagino prefieres césped natural o al estar acostumbrada a jugar en sintético ya te has acostumbrado al sintético y ya bueno yo te hablo de mí y de mis compañeras también hablando sí que es verdad que estamos acostumbradas al sintético y bueno pues cuando sales de casa y demás también juegas en sintético lo que pasa que sí que es verdad que nos hace bastante ilusión pues probar esa alfombra como se dice ver que es verdad se nota se nota la diferencia y estamos muy muy ilusionadas en este tramo final es verdad que habéis estado a la par del Betis toda la primera parte de la temporada hay un pequeño bache que bueno que hizo que se alejaran un poco en puntuación bueno ahora la oportunidad de terminar la liga por lo menos enganchadas y peleando por todo entiendo que en estos últimos partidos ¿no? sí por supuesto nosotras como siempre decimos cuando hablamos Bea y demás mientras las matemáticas no nos digan que es imposible nosotros vamos a estar ahí vamos a estar peleando y con este empate que consiguió el Mérida con el Betis la verdad es que y nuestra victoria en Sevilla nos acercamos un poco más estamos a 6 puntos y quedan 8 partidos son muchos puntos en juego tienen que venir a ganar nuestra casa y nosotros vamos a seguir luchando hasta el final por estar ahí arriba uno de esos 8 partidos que queda es este contra contra el Mérida también queda ese enfrentamiento directo aquí que si se le gana también se le gana o la verdad después de empatar allí hace apenas 10 días me imagino que bueno que ilusionadas pese a que bueno que ha habido un principio de año complicado pero eso una vez que ya se recupera un poquito la línea de victorias ya bueno mentalizadas en sacar adelante lo que queda si si nosotras nunca hemos de hecho nunca hemos tirado la toalla hemos seguido trabajando para ganar cada partido como si fuese el último así que es verdad que lo que dices empezamos un poco que nos costaba pero ahora ya con los tres puntos que nos hemos traído el fin de semana pasado seguimos en la lucha y a por todas no sé si también puedes poner un poco en contexto como en ese mundo de la preparación física un parón largo que se acentúa con el tema de Filomena que se pretendía empezar antes empieza después no sé si eso ha condicionado también un poco todo pues volvimos de nosotros decidimos no descansar en navidades descansamos menos de lo que estaba previsto porque creíamos que era lo que mejor nos venía el primer partido después de navidad fue el del Cádiz hicimos un muy buen papel y después teníamos que viajar a Sevilla para jugar contra el Betis es verdad que debido al temporal no pudimos jugar y a partir de ahí la semana siguiente empezó un poco nuestro bache por decirlo de alguna manera tuvimos un par de partidos en los que tuvimos bastantes dudas y luego aunque los resultados no nos han acompañado el juego y las sensaciones no eran malas entonces es verdad que el bache en cuanto a los resultados ha sido un poco más amplio pero en cuanto a sensaciones y demás nos duró un par de partidos quizá tres pero luego nosotras nos hemos encontrado bien nos hemos encontrado a gusto lo que pasa es que no nos entraba el balón y creo que hemos solventado ese problema esperamos seguir en esa dinámica también me imagino mirando de vez en cuando la clasificación de primero Iberdrola por si el Betis baja no sé si se puede influir en una posible repesca del segundo o ya es imposible que aunque el Betis baje de Iberdrola a reto no pueda luchar el Betis B por este acento no sabemos muy bien como está establecido porque tampoco sabemos los plazos no sabemos si en el caso de que eso pasase sería antes de acabar nuestra liga después antes de la fase de ascenso después entonces bueno son cosas que se nos escapan un poco no sabemos cómo van a estar estipuladas entonces tenemos que pensar en nosotras mismas luchar por ganar cada domingo por sumar de tres en tres y cuando acabe la temporada ver en qué situación estamos y a partir de ahí ver qué podemos hacer decía ese cartel de anunciador del partido entre Badajoz y Mérida ahora les toca a ellas me imagino con ganas de repetir lo que hizo ayer el equipo masculino que más o menos de una manera u otra me imagino que pudisteis seguirlo no sé si pudisteis llegar a tiempo al campo sí nosotras llegamos un poquillo tarde llegamos a las cinco y cuarto veníamos de Sevilla pero estuvimos viendo el partido y al final lo más importante es que sumaron tres puntos entonces pues nosotras si sumamos tres puntos también encantadas de repetir la hazaña de ayer de ellos me imagino que también con un poco tomar ejemplo de esos chicos que les costó no fue nada sencillo pero es que el Mérida no te lo va a poner fácil no claro y nosotras sabemos que cada domingo es una lucha y da igual que se llame Mérida se llame Betty se llame nosotras lo que te digo con muchísimas ganas de los tres puntos de repetir por ejemplo lo que hicieron ayer ellos y a por todas se puede ser un poquito más de uno pues mejor todavía en este último minuto que nos queda yo siempre bueno todo integrante que pasa por aquí del Club Deportivo Badajoz que pasa por este descuento blanquinegro les prestamos estas cámaras y estos micros como altavoz para dirigirse a la afición para hacer un llamamiento para dejar aquel mensaje que quieran dejar tanto a la afición o como a cualquier otro miembro del Club Deportivo Badajoz ahora este es el momento si tenéis algún mensaje dirigido a la afición o a cualquier otro miembro del Badajoz bueno por mi parte decir que igual que nosotras nos esforzamos cada semana y cada fin de semana cada partido por dejárnoslo todo en el campo y conseguir esos tres puntos este escenario para el partido contra el Mérida es un escenario idóneo y invitamos a la afición a que venga a apoyarnos a que esté con nosotras y a que empuje para conseguir ese más tres pues lo mismo que ella o sea que tenemos muchísimas ganas muchísima ilusión vamos a seguir peleando cada domingo por conseguir el primer puesto y a por todas animarnos y nosotros vamos a lucharlo Maite Pérez Soler Romero muchísimas gracias por haber estado aquí enhorabuena por la victoria de este fin de semana y mucha suerte para el domingo estar contando el próximo lunes una victoria en este nuevo derbi entre Badajoz y Mérida muchas gracias y además de este encuentro del club deportivo Badajoz contra el Mérida en la primera división nacional femenina después de esta victoria de las chicas de Bea Galán hay otros resultados que queremos comentar del club deportivo Badajoz este fin de semana y es que el Badajoz B el filial se impuso por cero goles a dos en Alburquerque en primera división extremeña y los equipos de voleibol pues cara y cruz victoria de las chicas 0-3 en Melilla que les permite clasificarse para la fase de ascenso de la Superliga 2 y la cruz los chicos que cayeron 0-3 en el derbi ante el grupo Laura Otero Extremadura de Miajadas así que se quedan con una remota posibilidad aunque lo tienen muy complicado de disputar ese ascenso por la Superliga estos han sido los resultados del club deportivo Badajoz en otras categorías y hasta aquí ha dado de si este intenso lunes que hemos contado mucho club deportivo Badajoz aquí en el descuento blanque y negro podéis seguirlo tantas veces como queráis en los canales de Facebook y de Youtube de Badajoz directo y el próximo lunes os esperamos como siempre con más club deportivo Badajoz aquí como siempre en el descuento blanque y negro de Badajoz y el próximo lunes de Badajoz y el próximo lunes Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz Talleres Zambrano Centro de reparación de vehículos especializados en mecánica Chapa y pintura Con el mejor servicio y profesionalidad Hemos ampliado nuestras instalaciones Estamos en la barriada de Lleras número 13 Badajoz Llámenos al 924 10 11 90 Talleres Zambrano ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras Máparas de seguridad anti-COVID en cristal Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso Llámanos al teléfono 924 27 22 22 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular De segunda B y tercera división Apoya a tu equipo hasta el final Solo en Footers Victoria del Club Deportivo Badajoz en el derbi En el Gran Clásico extremeño contra el Mérida Con un solitario gol de Álex Corredera Que le da tres puntos muy importantes Te lo contamos aquí en el Descuento Blanquinegro En un lunes muy futbolero Y ya estamos aquí en este Descuento Blanquinegro Y ya estamos aquí en este Descuento Blanquinegro